vamos a iniciar señores con lo que es el Fomper déjame el favor Angie de colocarme la primera foto de Fernando Rosa y luego ahí está la otra, esa no, la otra la que yo la envié sola ahí está ahí está Fernando Rosa quien es el director del Fomper señores ahí tenemos al director del Fomper, Fernando Rosa a quien le ha explotado la bomba en el fondo patrimonial de las empresas reformadas vamos a parte a colocarle parte de la nominilla que tiene Fernando Rosa en el Fomper vamos ahí ahí está parte de la nominilla que va desde desde sueldos fijos desde 59 mil pesos a 370 81 mil 65 mil oigan bien señores 46 mil 55 mil 92 mil 50 mil 50 mil 126 mil 236 mil así es la nómina de de sueldo fijo que tiene el Fomper de 80 mil de 42 mil de 16 mil de 26 mil de 39 mil póngame la última foto donde está firmada y sellada por recursos humanos del Fomper que aquí no se viene a inventar señores la situación es crítica vamos a ver lo que dijo el presidente electo Luis Abinader Corona quien emitió un tweet en el día de ayer mírenlo ahí señores dice Luis Abinader que el Fomper recibe los recursos generados por las empresas capitalizadas y son utilizados a discreción de su consejo y el presidente esto ha generado innumerables casos de corrupción señores la verdad que las instituciones públicas de República Dominicana se han convertido en una cueva de delincuentes en una cueva de la corrupción putrefacto sistema que tenemos en la actualidad señores este país no puede continuar el rumbo que llevamos sin régimen de consecuencias del que entra una institución pública y roba del erario del erario público luego que concluye el mandato de ese partido entonces se va tranquilo a su casa con los pies para arriba a disfrutar de lo que se robó a reunirse con sus testaferros para que le pasen factura de cómo van sus andanzas en esos negocios esto tiene que acabar señores esto hay que ponerle un stop es que no están robando el futuro de nuestros hijos dominicanos y dominicanos abran los ojos que esto es una mafia por doquier aquí hay que empezar a volar cabezas cuando hablo de volar cabezas es someter personas al sistema de justicia y que el sistema de justicia cumpla con su rol las leyes están ahí no podemos seguir señores en que los fiscales no sometan a esas personas porque son del PLD porque ese amiguito y me puede hacer saltar del cargo a mi carajo esta desgracia no puede continuar en este país que lo que roban son dioses son alabados enaltecidos son dioses mientras yo estoy pagando y aquí se está endeudando a mis nietos cuando apenas mi hija tiene ocho años de edad y ya los hijos de ella que van a nacer Dios lo permite ya están endeudados aquí hay que empezar a someter presidentes mira ahí como está Álvaro Uribe el presidente arresto domiciliario muy flojo muy flojo hay que meterlo en la cárcel para que sepan a que huelen los barrotes para que sepan el olor de la cárcel el que es abogado penalista igual que yo sabe a que huelen las cárceles entre lo ahí con la cucaracha y los ratones que esos son sus mejores aliados esto tiene que ponerse un esto señores este país no puede seguir en la condición que está aquí hay que empezar a someter funcionarios presidentes y expresidentes carajo a ver si esto se le pone un esto ¡Gracias!